Y aquí está el DJ de los pianos, Víctor Yaqueno y su majestad, Starman, Clarencia Musiquel. Y en nuestro volumen 8, León Récord, presenta a su majestad, Starman, de Colombia. ¡Sí, señor! Y desde el fondo del corazón, recordando nuestra música, la más querida y nunca olvidada. ¡Wow! 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 Y para que lo sigan bailando, mi gente linda, de Alianza y San Francisco. ¡Wow! Se fue volando mi palomita, se fue volando con loco afán. Y desde lejos recordarás, que amor y abrigo, aquí en mi pecho solo has tenido. Y para que lo sigan gozando, Cabrera, San Fernando, Catambuco y toda la linda gente de Bonuco, su majestad, Starman, Larencia Musiquel. Para ti mujer, aunque me hayas despreciado, te seguiré amando toda una vida. Ingrata mujer amada, tú siempre has despreciado. El amor que yo te he dado con todito el corazón. El amor que yo te he dado con todito el corazón. Al alejarme de ti, te pido que me perdones, que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Y con el sabor inconfundible, su majestad, Starman, de Colombia, Larencia Musiquel. Dame tu mano paloma, para subir a tu nito. Dame tu mano paloma, para subir a tu nito. Anoche dormiste sola, y ahora dormirás conmigo. Anoche dormiste sola, y ahora dormirás conmigo. Anoche dormiste sola, y ahora dormirás conmigo. ¡A pillo acá, y ahora espero! Anoche dormiste sola, y ahora dormirás conmigo. Anoche dormiste sola, y porque del método está el mundo. Que me ayude a seguir bañ � قال pa Under the Fort anterior. Alzaste el vuelo paloma y me dejaste solito Alzaste el vuelo paloma y me dejaste solito Llorando por tus amores como niño huerfanito Llorando por tus amores como niño huerfanito Oye Javi, te pasaste DJ